Le gustaría escribir algún libro y no sabe cómo hacerlo. En la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón le dan la asesoría y el seguimiento que necesita. Todos los viernes a partir de las 6 de la tarde en las oficinas que tienen en el Complejo Cultural realizan los denominados talleres literarios, donde revisan las obras. La forma es de traer el borrador y nosotros, lo que nosotros pedimos es que se tallere el libro, o sea que se vea en cada sesión de los talleres literarios. El taller literario funciona todos los viernes de 6 a 8, pero ese es un proceso un poco lento. Entonces, si el escritor prefiere nos manda el borrador y nosotros con mucho gusto le ayudamos. En este espacio les enseñan las técnicas para escribir. En el taller literario se aprenden cosas que no se aprende en otro lado de una universidad, que es, bueno, toda la técnica que digamos que existe para escribir. ¿Es fácil o es difícil? Es un proceso, es un proceso como todo, como todo en la vida es un trabajo, escribir es un trabajo y es desde luego que es un proceso que es continuo todos los días, todos los días y requiere mucha perseverancia, mucha constancia. Y ahí la edad no importa, ¿verdad? Puede llegar cualquier... No importa, perfecto, puede venir cualquier persona. Así que si le interesa aprender a escribir un libro puede acercarse a la asociación y le brindarán la ayuda que requiere.